De esa manera, los dialectos, aquí lo podemos ver, quedaron distribuidos en las diferentes ciudades, en esas 36 ciudades que fundaron. Por ejemplo, vemos Edórico, la región de Tarento, vemos el Aqueo en toda la costa de lo que hoy llamaríamos la región calabresa, el norte de Sicilia, Jónico, el sur de Sicilia, Dórico, y esto tuvo que ver con los lenguajes que se fueron formando posteriormente. Volviendo al tema de Homero, porque Homero es algo que nos perturba mucho a los griegos, porque parece ser que es una especie de Biblia de la historia griega. Los colonos que viajaban de Oriente, digo bien, a Occidente, para poder llegar y atravesar la península itálica y poder seguir conquistando la costa del Mediterráneo, tenían que pasar por un estrecho, que era el Estrecho de Mesina. El Estrecho de Mesina, según Homero, tenía un problema muy grave. Dos monstruos, uno a cada lado del estrecho. Un monstruo en regio, acá lo vemos, en la punta, digamos, de la bota, en la región mejor nombrada de Silio, donde había un monstruo tremendo que era Scylla, Scylla, Scylla en griego, perra, que era una especie de una sirena medio rara con seis perros que salían de su cintura y que se comían a los navegantes. Cada vez que un navegante pasaba, según Homero y según el pobre Odiseo, que fue el que protagonizó la Odisea de Homero, estos seis perros se comían a seis tripulantes del barco. Y por otro lado, en el lado de Sicilia, en lugar de la Scylla, se encontraba Jardis, que era otro monstruo que creaba tres remolinos que se tragaban los barcos. Entonces, según Homero, Odiseo, cuando pasaba por el Estrecho, o perdía seis marinos, o quedaba hundido en el barco. Una especie de afip. ¿Ustedes mieron? Porque esto que yo les cuento, que es metafórico, tiene que ver con el poder que tenían estas ciudades, que cobraban peaje a los barcos. Vieron que a veces uno dice, me compro algo y ¿cuánto tengo que pagar? ¿Dejo la casa o dejo un hijo? Bueno, a eso me refiero. A esto les pasaba a los antiguos griegos, pobres del siglo VIII a.C., que querían seguir fundando colonias en Italia y seguir transmitiendo su cultura. Cada colonia que se fundaba era una pequeña grecia en miniatura, porque se mantenía el idioma, se mantenía la religión y se mantenía la educación. Y de esta manera tuvieron que pensar cómo hacer para pasar de un lado para otro. Y resulta ser que, por ejemplo, los colonos de Crotona fundan, en el siglo VI a.C., una colonia que se llamaba Esquilatium. Esta colonia de Esquilatium estaba en el Istmo de Catanzaro y podían cruzar a pie, es decir, sus barcos podían llegar hasta Esquilatium, cruzaban a pie a Medima Guaterina y de allí podían salir para el norte. Lo mismo pasaba con los colonos de Síbaris. Esa colonia súper exclusiva de la gente sibarita, las colonias de Síbaris también fundan una ciudad muy importante, que es la ciudad de Poseidonia. Esto en el siglo VI a.C. ¿Hasta cuándo los griegos siguen fundando ciudades en Italia? Hasta el 535 a.C., la última ciudad que fundan es la ciudad de Elea, que está entre Poseidonia y Pixos. Y ahí parecería que termina la historia. ¿Qué pasa con los griegos? ¿Funda esta última ciudad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la historia? Algo debe pasar. Algo debe pasar porque recién hablábamos de los bronces de Riace y ya volvemos del pasado a la actualidad prácticamente. Y un 16 de agosto de 1972, un buceador descubre unas estatuas inmensas de bronce que pertenecían a la época de la Magna Grecia y que durante muchísimos años estuvieron sumergidos en la costa italiana frente a Riace. Muy cerca de este lugar, aproximadamente a 20 kilómetros, se encuentra una de las zonas montañosas más grandes de toda Italia, que es la región del Aspromonte, en Calabria, donde hay gente que habla un idioma que cualquiera de los que hablamos el idioma griego podríamos entenderlo con muchísima facilidad. ¿Qué idioma habla esta gente? ¿Qué pasó? Si la última colonia la fundaron en el 535 a.C., ¿cómo es posible que en el 2019 haya gente que hable un idioma parecido al griego? ¿A cuál griego? ¿Qué idioma es este? Y ese idioma es el grico. Y es una de las herencias más grandes que dejó la Magna Grecia culturalmente hablando a la península italiana, hoy Italia. ¿Qué es el grico? Es una lengua que combina griego antiguo, elementos griegos, italianos, elementos de la Quimera y Santina y del griego medieval, y es hablado por unos 20.000 habitantes en territorio italiano. ¿Dónde se habla el griego? ¿Dónde? Y en la bota. En el taco y en la punta de la bota. En Puglia, Apuglia, en la península de Salento, que es el taco de la bota, se habla el denominado griego salentino o grico. Y en Calabria, que es la punta de la bota italiana, donde se habla el griego calabrés o grecano. ¿Hay diferencia entre estos dos idiomas? Están ubicados geográficamente a 600 kilómetros una región de la otra. Sin embargo, el idioma es bastante parecido entre las dos. Los pueblos de Salento, donde se habla el griego salentino o el grico, son nueve. Calimera, que en griego significa buen día. Fíjense, tienen un pueblo que tiene un nombre griego absoluto. Martano, Castriñano de Greci, Coriliano de Otranto, Metiñano, Soleto, Sternatia, Solino, Martiñano. 20.000 personas pertenecientes a estos pueblos hablan grico. Grico. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el taco de la bota. Esta es la región de Salento. Aproximadamente acá estaría ubicado, ¿no es cierto?, el área grecoparlante. Aquí la vemos un poquito con mayor ampliación, los municipios que la constituyen. Y los carteles. Y los carteles. Yo no sé si los que son de origen italiano pueden saber lo que ese cartel dice, pero yo que soy de origen griego, les puedo decir que ahí dice bienvenidos. En la región de Calabria, en la punta de la bota, también hay nueve pueblos, al día de hoy, que hablan el idioma grico, pero en mucha menor cantidad, solamente 2.000 grecoparlantes, gricoparlantes en este lugar. Y se abren los pueblos de Boba Superiore, Boba Marina, Rocaforte del Greco, Kondofuri, Bagaladi, Palisi, Galicianó, Gorió, Rogudi. Y estos dos últimos pueblos, hubo unas inundaciones, aludes muy grandes, por un desborde del río Abundolea, que está en la zona, y se han trasladado ahora a Mérito de Porto Salvo, que es un pueblo vecino. Aquí tienen la ubicación, ¿no es cierto?, esto es la región de Calabria, la ubicación del idioma griego, y fíjense cómo se ha ido corriendo, porque en el siglo V, a fines del siglo V se hablaba de aquí para abajo, a fines del siglo VI de aquí para abajo, siglo IX empezamos a verlo en color amarillito en menos lugares, y en la actualidad en los pueblitos que están marcados de rojo. El gobierno italiano, en el año 1999, emite una ley, que es la ley 482, que lo declara idioma protegido. En los municipios de, bueno, que le tienen acá, Recio, Boba, Boba Marina, San Lorenzo, Palisi, Blanca, Ione, Rogudi, Bagalari, Condofuri, Mérito de Porto Salvo, Pontevelo, Jónico, Mota, San Giovanni, Samo y Sainte. Están todos acá. Este es el pueblito de Galicia, ¿no? En la calabria italiana. Y nuevamente, como una especie de monolito de bienvenida, Carlos y Jeter, bienvenidos, a la entrada de este pueblo. ¿Cuál es la historia y la evolución de este idioma? Bueno, les dijimos que los griegos comenzaron a registrar colonias en el siglo VIII a.C. y que han podido conservar su identidad cultural e idiomática que se intensifica en la época bizantina y en las migraciones que producen la caída del Imperio Bizantino en manos de los otomanos en el siglo XV. La evolución cronológica es muy larga, ¿no?, del idioma, pero así a grosso modo. Les conté que la última colonia fue en el 535. En el 241 a.C. la República Romana anexa la Magna Grecia de Sicilia. El Imperio recién surge en el año 27 a.C. En el año 376 hay aportes nuevos de grecoparlantes provenientes del Asia Menor después de la guerra bótica en los Balcanes. En el 535 el Imperio Romano ya ha caído y es reemplazado por el Imperio Bizantino y eso genera una inyección de gresidad a toda Italia, sobre todo al sur de Italia. Bueno, siglo VII llegan refugiados de habla griega provenientes de Sicilia y Egipto. En el siglo VIII, precisamente en el año 832, después de Cristo, obviamente, Sicilia comienza a perder el idioma griego, el grisco, porque es invalida por los aracenos y el idioma comienza a ser poco utilizado, muy poco utilizado. En el siglo IX se refuerza por la llegada de grecoparlantes provenientes de Constantinopla. En el siglo XI la conquista normal tanto en Sicilia como en el continente finiquita el griego, por lo menos en Sicilia. En el siglo XIII en toda Calabria solo hablan griegos, griego decía un viajante francés de la época y los grandes humanistas como Petraca y Boccaccio tienen maestros de griego, a Barlande Seminar y Leóncio Pilato. Entre el siglo XV y el siglo XVII ocurre la latinización y conversión al catolicismo y con esto la pérdida de la religión cristiana oriental que era la que tenía Bizancio y que por lo tanto comienzan a tener los paradigmas más latinos. En el siglo XVI y XVII llegan los griegos de la Grecia continental y del Peloponeso que escapan del yugo otomano. En Grecia al igual que el imperio bizantino de Constantinopla cae en manos de los turcos en el año 1453 y a partir de ahí hasta el 1821 son muchos los griegos que pueden emigrar los que pueden emigrar tratan de emigrar y la tierra más cercana por supuesto es Italia. En 1861 se constituye el reino de Italia con Vittorio Manuel II y todos los pueblos de la Magna Grecia pasan a ser parte del mismo. En el siglo XX el grico el idioma que es hablado en esta zona en los mostrantes es considerado un idioma bajo y un obstáculo para el progreso. Bueno, esto es un código que es el más antiguo escrito en idioma griego de la época bizantina que se encuentra en Paz. ¿Cuáles son las teorías sobre el origen? ¿Cómo es que se gesta este idioma que no es griego mucho menos italiano para nada latín? Hay dos teorías una es la teoría de un filólogo alemán Gerald Rouse que en el año 1921 escribe dos obras en las que dice que el griego que se habla en el sur de Grecia el grico es un idioma que proviene de la colonización griega del siglo VIII antes de Cristo. ¿Por qué? Porque es rico en vocablos dóricos dóricos y también tiene vocabulario de la Grecia clásica. Por su lado Morosini emite otra teoría un poco anterior en el año 1870 que sostiene que el grico que se habla tanto en Salento como en Calabria proviene de los colonos bizantinos que llegaron a la zona en el siglo IX. Lo más probable es que sea una combinación de las dos cosas un idioma que existía y un aporte que lo enriquece. ¿Por qué ha ido decreciendo ese idioma griego? El francés en el siglo XIII decía que en la Calabria todos hablaban griego y hoy solamente dos mil personas. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente el estatus social superior que proporcionaba el uso del dialecto latino convirtió en el siglo XIX al grico en una lengua de baja calidad. Es decir que era una lengua despreciada y despreciados los que la hablaban porque eran considerados campesinos y gente sin instrucción. Durante el siglo XX se realiza la escolaridad forzosa en el idioma italiano y en estas comunidades no se permite que los chicos hablen grico en la escuela. Sobre todo esto se refuerza durante el régimen de musulmanes. Y por último una causa que es una causa que despobla de cultura a todos los países que son las corrientes migratorias posteriores a la Segunda Guerra Mundial la Primera y Segunda Guerra Mundial que también ocurren en el sur de Italia como en toda Europa y hace que la gente del sur pobre rocoso viaje hacia otras ciudades industriales o que migre a otros países al exterior. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia el grico con el griego? Primero que no se escribe con alfabeto griego. El idioma grico se escribe con caracteres latinos con las mismas letras que utilizamos nosotros aquí no con el alfabeto de 24 símbolos que tienen los griegos. Las letras algunas tienen diferencias fonéticas por ejemplo la letra K se pronuncia como TZ tienen las consonantes dobles la doble L la doble R la doble S que los griegos no tenemos tienen una fuerte preferencia porque las sílabas abiertas al final de la palabra pierden la letra S o la letra N y ahí les puse el ejemplo de Andra en griego es Andras hombre en griego Andra pierde la letra final también le agregan una letra E al final de algunas palabras también la letra C se pronuncia como G antes de la A la O y la U y no tienen la letra griega Psi que es reemplazada por el sonido PS ¿qué características tiene este idioma esta lengua o este dialecto para poder decir que tiene una cierta constitución similar a griego? en primer lugar los dorismos que son las palabras de origen dórico que quedaron desde la antigüedad algunas de las cuales hoy no se utilizan en el idioma griego en segundo lugar los arcaísmos que son las palabras provenientes del griego clásico y del griego medieval también está enriquecido con aportes del latín porque ha convivido con el latín de griego y tiene también aportes del italiano sobre todo en algunas palabras que comparten y también en el uso de tiempos verbales que provienen las conjugaciones del italiano las conjugaciones del griego aquí les pongo un ejemplo este es un cuento popular perdón italiano es malo la sino el lupo ¿dije bien? la sino bueno fíjense en lengua italiana este pequeño cuento quiero que me digan los italianos si entienden lo que dicen los griegos de Calabria este mismo ejercicio lo voy a hacer para los griegos fíjense si pueden leer lo que dice el griego de Calabria y si lo pueden comparar con el griego transcripto que les puse abajo fonético y abajo está el griego original sin embargo yo veo yo lo estoy leyendo de arriba o sea nosotros no podemos entender absolutamente el texto cuando aparece en los primeros testimonios escritos en idioma greco calabrés greco salentino grico grecano como quieran llamarlo se remonta al siglo XVII y está representado por los poemas del alcalde de Boba Francesco Antonio de Barco el despertar del idioma grico es decir su resurgimiento aparece con algunos escritores locales como Vito Doménico Palumbo que me dio entre 1856 y 1918 que era original de Calimera y que estudió el folclor y la mitología y la editó editó las canciones gricas en varios libros también fue muy importante el aporte del filólogo alemán que les comenté antes que fue el que creó una teoría sobre el origen del idioma llevándola al siglo octavo antes de Cristo también Ernesto Aprile que hasta el año 2008 publicó múltiples monografías y fue una persona que luchó por los derechos de esta minoría para que el idioma pueda ser reconocido y permitido con total tranquilidad y otro escritor más otro poeta del escritor